Tu amor es maravilloso y demasiado para mi Pienso que no te merezco tanto amor ser tan feliz Soy un hombre afortunado, doy gracias a Dios por ti Eres tú lo más perfecto, mi razón para vivir Si volviera yo a nacer te buscaría otra vez Sin descansar hasta un desnudo Pues para mí eres lo que más vale en mi mundo De quien me enamores Tu amor es puro y sincero, dulce y frágil de sentir Me entregas todo a cambio, nada exiges tú de mí He sido un afortunado al yo tenerte en mi vivir Una perfección tan bella, nada cambiaría de ti Si volviera yo a nacer te buscaría otra vez Sin descansar hasta un desnudo Pues para mí eres lo que más vale en mi mundo De quien me enamoré Uno, uno, tres Uno, tres